La verdad que yo sueño con un país como el que estamos construyendo, con familia, con el concepto de la familia, de la educación, de la vivienda, de poder juntarnos los argentinos con nuestras diferencias, que no es necesario que todos pensemos igual y opinemos exactamente igual, salvo en una cosa, en que tenemos que poner mucho esfuerzo y mucho sacrificio para no desandar lo que hemos andado y seguir tirando con fuerza para seguir construyendo el país que él soñó y que soñaron tantos argentinos que dieron su vida para que todos vivamos un poco mejor en estos 200 años de historia. Quiero decirles que mi compromiso va a ser el doble, porque el apoyo que ustedes me dieron y que no es, simplemente un voto, no, es eso que me gritan en la calle, fuerza, es eso que me dicen todos los días. Yo quiero decirles que todo ese apoyo redobla mi compromiso, mi compromiso y mi trabajo para lograr una Argentina mejor y que los jóvenes, esos jóvenes que se incorporan de a miles, tengan el orgullo de ser argentinos y puedan saber que la patria merece ser defendida, que la patria merece que trabajemos por ella, que la amemos, que la patria existe, que somos nosotros los argentinos de carne y hueso a la patria, sus trabajadores, sus estudiantes, sus comerciantes, sus empresarios, sus científicos, todos nosotros, las amas de casa, que tenemos que mantenernos unidos y fuertes porque no hay ninguna sociedad que avance dividida y enfrentada. Por eso mi compromiso, argentinos, es este, el de trabajar por la unidad, el de trabajar por el progreso, por la educación, en definitiva, por esa Argentina que hoy tenemos, a la que le faltan cosas y a los que ya hemos logrado y han llegado, mirar un poquito al costado para ver si alguien quedó atrás y ayudarlo, sabiendo que tenemos entre todos que ser solidarios y saber que todavía argentinos a los cuales le falta un trabajo, un buen trabajo o vivienda y entonces juntos, juntos, porque enfrentados nunca logramos nada, juntos seguir tirando para adelante, construyendo una Argentina mejor, una provincia de Buenos Aires mejor, una Avellaneda mejor, una Quilmes mejor, Verazategui, Santa Cruz, Carmen de Areco, no, Carmen de Areco no, Carmen de Patagones, me van a matar los de Patagones, todos, vamos con fuerza, fuerza argentina, yo les digo desde acá, fuerza argentinos, fuerza, codo con codo, mano con mano, trabajando, gracias, los quiero mucho, realmente muchas gracias.